Ha sido una de las más eficaces operaciones contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Nos referimos a la detención del líder de uno de los principales clanes, María. De este hombre, David, Antonio Tejón, el rey del Hachés y hermano menor de los hermanos Castaña, ha ingresado en la cárcel de máxima seguridad de Córdoba. La Policía Nacional le perseguía desde febrero del año 2017. Y lo han detenido por una brecha en su seguridad, algo nada habitual porque Antonio Tejón tenía todo un ejército de fieles que le protegían cada vez que salía a la calle. Nunca estaba mucho tiempo en el mismo sitio y escoltaban sus entradas y salidas. Había conseguido escapar más de una vez, pero esa noche salió de su zona de confort y algo falló en su dispositivo de seguridad. No escapó del gran operativo que la Brigada Cero, junto a los agentes de la línea, pusieron en marcha. Más de 100 policías, un helicóptero, vigilaba la azotea de la casa. Los agentes entraron en ella. En la planta baja estaba la mujer junto a una de sus hijas. Antonio, que sabía de la presencia policial, intentó escapar por la azotea. Claro, ahí estaba el helicóptero. Sus hijos han sido su perdición. Ese lugar ya había sido marcado por los agentes tiempo atrás. Antonio iba allí a menudo para ver a dos de sus hijos. El amor por ellos le ha delatado. Y así han conseguido detener al rey del hachís. Pero hoy les contamos que una medalla de la Virgen casi frustra esa detención. Les contamos, el narco desde hace años fía todo su éxito a esa medalla que siempre cuelga de su cuello. Y justo ese día la perdió. En esa pérdida vio un mal presentimiento y decidió no ir a ver a sus hijos. Si hubiera estropeado de esa manera, fíjense, meses y meses de trabajo policial. Pero al final cambió de opinión. Y sin medalla decidió ir a ver a sus hijos. Y en esa casa se produjo su detención. Así como van a ver, caía el menor de los castañas. El mayor rey de hachís de Europa. Los familiares de Antonio Tejón han destruido un comunicado en el que se quejan por el trato que está recibiendo en la cárcel. Vamos a ver qué es lo que argumentan. ¿Dónde vamos a llegar? Por Dios. No solo voy a mentar a los políticos que roban a millones de personas. ¿Qué le ha pasado a la señora Ana Julia? En una cárcel normal, con sus privilegios, después de haber asesinado a un niño. ¿Y el chicle? Lo mismo. ¿Qué le ha pasado a Antonio Tejón? Lo detienen, lo llevan a la cárcel más de 200 policías, helicópteros, lo pasan a una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, donde no se puede relacionar con nadie. 22 horas en su cuarto y 2 horas de patio solo. ¿Lo veis justo? Es un supuesto delincuente, pero no ha matado, no ha violado y nadie ha muerto por su culpa. Es una persona humilde, humano, generoso y que gracias a él, en la línea, la mayoría de las familias tenían para dar de comer a sus hijos. Por favor, compartir. No es justo lo que están haciendo con él. Pues ya lo he visto. Es el momento en el que es detenido uno de los líderes del narcotráfico. Está con nosotros Ernesto Pérez Vera, es policía retirado de la línea de la Concepción, autor de este libro que van a ver, En la línea de fuego. En este libro se hace un retrato de los enfrentamientos entre policías y delincuentes en la zona. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Buenas noches. Buenas noches, David. Y además tú has protagonizado uno de esos encuentros a tiros. Tú te liaste a tiros con un narco. Bueno, uno se lió conmigo a matarme, un narcotraficante de origen iberaltareño, y yo me defendí con el armamento que la administración me había dado, que era mi pistola, y le metí, hice fuego dos veces y le impacté en la pierna mientras me estaba matando. Las consecuencias han sido... Y ocurrió en la línea de la Concepción, de donde estamos hablando ahora. Y las consecuencias han sido peores para ti que para ese narco, a pesar de haber recibido dos impactos de bala, ¿no? Sí, él solo pasó por quirófano cuando huyó con los dos impactos, pasó para que le cosieran las heridas, y yo he tenido que pasar siete veces por quirófano para que me implanten tornillos en una pierna y en la columna seis veces. ¿Y ya no estás en el cuerpo precisamente por eso? Sí. ¿Cómo fue ese episodio? Es decir, era un control rutinario, ¿no? De repente detectas que puede ser un narco, ¿no? Fue realizando la diligencia básica policial, la identificación. Yo quería identificar a un sujeto que conducía un vehículo a toda velocidad en el barrio de San Bernardo, en la playa de la Tunara, de la línea, y cuando localicé al vehículo, le solicité la documentación al conductor y pasé del hola, buenas noches, déjeme la documentación, a que éste intentara matarme, que metió marcha atrás y mientras yo le pedía la documentación, como la puerta estaba abierta, porque yo le había solicitado que se bajara del vehículo, al meter marcha atrás, me quedé atrapado entre el bastidor y la puerta con las piernas debajo. Así recorrió 100, perdón, 60 metros, marcha atrás, luego otros 100 metros hacia adelante, y en esos 100 hacia adelante, además de gritarme te mato, te mato, y llevarme arrastrando, me fue aplastando, colisionando lateralmente con cuantos vehículos encontraba a su paso, vehículos debidamente estacionados. Y en un momento dado, ahí, como le dije a su señoría en su momento, no sé en qué momento, que me gritaba te mato, conseguí agarrar mi arma, que la llevaba preparada. Entonces estás arrastrando, agarraba el coche mientras te estaba arrastrando y consigues sacar tu arma reglamentaria. El brazo izquierdo, a modo de gancho, en el hueco de la ventanilla, la puerta abierta, mi cuerpo aquí, y aquí el coche, y el conductor aquí. Y yo cada vez, como la pierna izquierda estaba atrapada en los bajos del vehículo, cada vez estaba yo como más abducido por los bajos del vehículo del coche. Y no sé en qué momento, así se lo dije a su señoría, metí la mano, hice dos disparos disuasorios. Inocente de mí, creí que haciendo dos disparos hacia el volante, si el conductor está conduciendo así, y ve la mano aquí, y le hago dos disparos hacia el volante, pensé yo que pararía. No paró. Y entonces, como también le dije a la jueza, o volví a meter la mano, o nunca la saqué, dirigí el fuego ahora, hacia las piernas, solté otros dos disparos, hice dos series de dos disparos. Doble tap, que se llaman el argot. Y esos dos, sí tuve la suerte de colocárselos en el muslo de la pierna izquierda. Y aún así, siguió matándome. ¿Eso es normal, estos enfrentamientos en la línea? Vemos que ahora hay gran tensión entre los clanes y la policía. Hemos visto agresiones a la Guardia Civil, hemos visto como las narcolanchas, en vez de huir, ahora ya se enfrentan y chocan contra las patrullas. No, esa no es la tónica general de la línea de la concepción. Pero va más esto, ¿no? Mira, lo mío ocurrió en 2007. Y desde 2007 hasta ahora, han pasado suficientes años para decir que no es la tónica general. Pero sí es verdad que de cuatro años hasta esta parte, aproximadamente desde 2002, aproximadamente, sí se ha incrementado el nivel de violencia de los narcotraficantes y hasta de los contrabandistas de tabaco, que son dos ramas paralelas y que no se tocan, por tanto, del crimen en la zona. El contrabando de tabaco es una cosa y el narcotráfico o tráfico de chocolate, de hachís, es otra. Esta gente se ha incrementado el nivel de violencia contra nosotros. ¿Qué significa la detención del Castaña? ¿Es importante o va a haber un sustituto en dos días? Bueno, vamos a ver. Castaña... Que será ahora mismo quien le sustituya las labores de mando de su organización, pero es que ellos no son los únicos que hay allí. En la línea de la Concepción no están solo los Castaña. Están los Pantoja, ¿no? Ese es un clan de Algeciras, localidad que está a 22 kilómetros. Pero en la línea de la Concepción, que es de donde yo vengo, de donde he ejercido como policía, allí hay otros clanes. Y es verdad que estos son los más fuertes. Son quizás los más activos. ¿Tú los conoces a los Castaña? Hombre, por favor. Y ellos a mí. ¿Os conocéis? Sí, por supuesto. Porque ellos empezaron ya desde muy jovencitos a delinquir. Claro, claro, ellos me conocen. Y si es verdad, como dice la noticia, que Antonio siempre ha llevado esa medalla, yo conozco la medalla seguramente, aunque no la recuerde porque lo he identificado muchas veces, los he cacheado. Y cuando digo yo me refiero a mi unidad, una unidad especial que tenía la policía local de la línea, un grupo de intervención, que le hacíamos la vida imposible a todos estos narcos. Pero esa unidad fue disuelta en 2012 por un equipo de gobierno que llega allí al ayuntamiento, al cocitorio, y decide que no hace falta tanta presencia policial, tantos controles, tanta incautación de drogas y de tabaco. Disuelve la unidad. Y yo te digo a ti, David, mira desde qué punto del calendario hasta ahora ha aumentado el nivel de violencia. No te voy a decir que es porque ya no esté mi unidad, la unidad operativa nuestra, pero en algo ha tenido que ayudar. ¿Son violentos? ¿Son violentos los Castaña? No, sinceramente. ¿Es una persona violenta? Jamás he tenido, ni yo ni quiero recordar que ningún policía local de mi unidad, a la que yo mandé, y más tarde cómo mandé, creo que nunca hemos tenido problemas con ellos. Es verdad que son desafiantes. Nosotros sí. Estos fueron los que asaltaron el hospital y se llevaron a un detenido. Bueno, no fueron ellos, pero sí fueron gentes de su... Efectivamente. Era un pariente, de hecho, de Castaña. Sí, sí, por eso, por eso. Es decir, violentos son, ¿eh? Sí. Quizás en poca no, pero ahora se han vuelto... Pero estoy diciendo, él me ha preguntado contra mí. No, contra mí, contra la fuerza pública, mientras yo estuve en activo, nunca fueron violentos. Ahora, en el hospital, es verdad, en el hospital es verdad, que asaltaron el hospital, liberaron a uno de sus compinches. El primo de la mujer de Antonio Tejón, ¿no es? El primo Samuel Crespo. Quien estaba hospitalizado. Samuel Crespo. Exacto, Samuel Crespo. Exacto, es al que liberan. Es al que liberan y, vamos, conozco a todos los que participaron en la liberación y a todos los he denunciado con mi unidad, los hemos denunciado y detenido por infinidad. Hasta por robo. Oye, llama la atención que una organización tan importante y demás, al final el líder, Ángel, sea tan supersticioso y decide hacer una cosa u otra según la medalla de la Virgen, ¿no? Bueno, no le pregamos cosas de ese tipo, le agradezco. Además, a nuestro invitado, que además confirme la noticia, ¿no? Que dábamos de la medalla, efectivamente. Y estuvo a punto de irse a pique. Las conversaciones es porque alguien muy próximo le acaba convenciendo de que se pase por la casa, de que no haga caso a esa superstición, pero se plantó y durante horas pensaron que se venía abajo la operación. Hay que tener en cuenta que Tejón se movía, se movía, la policía calcula que tenía ocho pisos francos. Ocho pisos francos repartidos, no solo en la línea, sino en los alrededores. Estamos hablando de Campos Gibraltar, pues ocho pisos francos. Y que esos ocho pisos francos los cambiaba cada semana, cada dos semanas, cambiaba dos de ellos. Los renovaba. Otros dos. De ahí lo difícil que ha sido y de la brillantez de esta operación, que además ha saldado sin ningún herido. Porque hay que decir que a él le pillan en la cama, directamente estaba sentado en la cama y así se quedó, no ofreció ninguna resistencia. Simplemente lo que pensaban que estaba era maldiciendo el no haber hecho caso a la superstición y haber salido de casa ese día. Pero así fue. Y le cogen porque se meten, van yendo. Él llega a la casa saltando de casa en casa, de ventana a ventana, entre casas cercanas. Muy típico. Y la policía ya lo tenía, claro. Y entra por la ventana, que es lo que nos cuentan fuentes muy cercanas al operativo. Y así es como no se le veía nunca llegar a los sitios y así como le perdían. Pero esta vez ya lo tenían centrado y así fue como le cogieron. Muy típico. Es decir, era su forma de ir a su casa para que no le pillaran. Yo me ha venido a la mente el alias de otro que durante mucho tiempo mi unidad estuvo intentando detener, mi unidad y unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de allí, de la línea, no voy, del clan de los Beltranes, uno de ellos que estuvo en busca y captura muchos años y se nos escapaba porque era un gato. De azotea en azotea, era un gato. Y por muy en forma que estuviéramos los... Que conformaba mi equipo, que todo estaba muy en forma, no había forma de cogerlo. Por cierto, me atacó una vez con un hacha este y tuve que hacer disparos disuasorios porque a punto estuvo de... Me dio con el palo. Me lanzó el palo y me dio el palo aquí. Y me llega con el otro. Yo creo que no me lo clava, pero me va a poner una bresa seguro. António Tejón está en una cárcel de máxima seguridad, sale poco al patio, es decir, está considerado como alguien al que hay que tener mucho cuidado para que no se escape. Un preso fíjero especial. Se está poniendo de moda el hecho de compararse con otros delincuentes. Bueno, ahora no es Ana Julia, no es el chicle. ¿Por qué le tratan así? Esto se llama doble moral. Lo he vivido desde que entré en la policía. Cuando cogía mi primer detenido por contra de la salud pública, que llevaba medio kilo de chocolate, me dijo que, hombre, que por favor, que él no vendía cocaína, que tampoco era para tanto. La primera vez que cogía a un tío con un puñado de papelina de cocaína, me dijo, hombre, por favor, la heroína es peor. Cuando cogí heroína, me dijeron que él no era bin laden. Tampoco he matado. Pero bueno, doble moral. Todo el mundo cree que es malo, pero que no es tan malo, que los hay peores. Pero la ley es la misma para todos. Aquí está justificado. Y en el grado de lo que usted lleve, vendrá la pena. Aquí está justificado porque estamos hablando, supuestamente, de un narcotraficante con mucho poder, al que se le ha aplicado todas las medidas de seguridad, que es lo lógico. Es decir, estamos hablando del jefe, presuntamente, de una organización. Es lo que se hace en todas partes. No de una asesina en concreto. No estamos hablando de un caso de maravill. Otro que a lo mejor dice que tampoco es para tanto. No estamos hablando de...